Hola, soy Carlos Arturo Reyes Salinas, su jefe de deportes. Estamos participando del torneo interuniversitario Grupo Deportivo Cerros, donde están adscritas 42 universidades. Participamos del torneo de estudiantes, participamos del torneo de egresados y administrativos. En este caso, para el torneo de egresados, que llegamos a las finales deportivas, somos subcampeones del 2019. ¿Cuál es el torneo de la final de egresados? Pues acabamos de vivir el torneo, el partido de la final de egresados. Un partido muy importante, porque estas chicas vienen en una evolución conmigo desde ya más o menos 6, 7 años, donde las tuve como estudiantes, donde les ayudamos mucho a todo el proceso de formación. Y hoy en día, pues seguimos vinculándolas a la universidad y al deporte a través de la oficina de graduados. Hace tres años estoy jugando el torneo de cerros de egresados. Es la primera vez que llegamos a la final, fue un torneo súper reñido, porque participaban las mejores universidades de Bogotá. Llegamos a la final, lastimosamente perdimos, pero es nuestro primer subcampeonato. Esperamos el siguiente año llevarnos el título. Y nada, pues una invitación para todos, para que sigan las actividades del poli, porque así te gradúes, siempre vas a seguir con esa familia en todos los campos. ¡Politecnico, gran colombiano!